Hola, Ana, ya le doy la bienvenida a Diseñarte. Hoy en la muy buena compañía de José Ramón Rodríguez García, más conocido por Bolo, lo que da nombre a su marca. Así que, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, y gracias a ustedes por invitarme. Bolo, se acaba justamente de terminar hace unos días la Feria Internacional de Artesanía. Evento que además casi que lo ha dejado sin producto. Entonces, quiero primero que me cuente cómo ha sido la experiencia y la acogida del público en esta edición. Bueno, regularmente siempre es una buena experiencia en la feria porque hay un cliente muy agradecido que siempre busca el producto. Este año ha sido una feria muy buena. Como ves, me he quedado casi sin producto. Yo pienso que después le enseñan algunas fotos de todos los trabajos. Pero ha sido muy buena feria. Y se ha ido bien. Eso siempre además es un impulso a continuar trabajando y creando. Bueno, yo siempre estoy creando. Yo tengo... En la feria más bien se vendió la parte que es artística, pero más utilitaria, que es las carteras, los cintos, que el público va a buscar más eso y es más acorde a la feria. También tengo una obra artística que ya se hace en galería, en museos, exposiciones, que ha dado todos los años. Obra artística además multipremiada en todos los eventos del Fondo de Bienes Culturales. Así que muchísimas felicitaciones de verdad por regalarnos, regalarnos a nosotros su obra y su arte. Ha dado resultados, ha gustado y ha sido recompensada con todos esos premios. Ahora, coméntenos un poco qué estamos viendo aquí y los materiales que utiliza el bolo para trabajar. Mira, estos son dos piezas que son, yo le digo unos pollos, o una sabe imaginaria, muy... De una instalación que fue de una de las últimas exposiciones que hice, que fueron 50 piezas que hacían la instalación y estas son algunas de las piezas de esa instalación. Ninguna era igual. Todas son diferentes. Los materiales son pieles nacionales que no tienen la calidad de una piel que viene de importación porque tienen mejores tecnologías. Las tecnologías aquí son muy antiguas, del siglo pasado. Sin embargo, se pueden aprovechar. Claro. Son materiales muy fuertes y dan texturas que puedes cambiar los colores y se ve que es piel. Justo de eso quería que me comentaras, porque es que texturas y diferentes colores estamos viendo precisamente aquí. ¿Cómo es el trabajo con pieles como esta para lograr piezas similares a las que estamos viendo hoy en el programa? Bueno, aquí el diseño, yo siempre que hace una entrevista lo digo, nosotros aquí el diseño lo hacemos al revés. Normalmente un diseñador hace su diseño y puede ver cómo compra los materiales y hace. No, no, nosotros no. Nosotros tenemos el material y a partir del material hacemos el diseño. Y entonces tenemos que trabajar muchas veces con todas las imperfecciones porque aquí no se cría ganado para hacer pieles. La piel que se utiliza es del ganado que lleva 30 años. Tiene garrapatas, estrías de los partos, los arañazos, las secas. Todo eso le sale en las pieles. ¿Y todo eso ustedes lo pueden aprovechar? Todo eso convierte en arte. Todo eso se ve y entonces tú ve lo que veas y dices, esto me sale, aquí puedo sacar esto, aquí puedo sacar lo otro. Es una cosa completamente al revés. O sea, poniéndole un poquito de amor y toda la creatividad a ustedes. No, no, y el valor artístico, no solamente el trabajo que hago yo, sino casi todas las manifestaciones de piel. Está en eso, en que hemos hecho de algo y se aprovecha todo. Como puedes ver aquí, aquí, ahí queda polvo. Bolo, ¿dónde pueden los amigos que lo están viendo ahora mismo en nuestro espacio encontrar todo lo que hace su grupo creativo y llevarlo a casa? Bueno, yo comercializo en la red de tiendas de Fondo Bienes Culturales. En la sede de la ACA, hay una galería, ahí siempre normalmente. Y me pueden contactar por Facebook, Jesús Bolo Rodríguez. Y contactarme en cualquier tipo de trabajo, que sea en piel. Los mismos cuadros, esculturas, que decoraciones, que una carta de menú para restaurar. Todo este tipo de trabajo se hace, que se puede hacer. Y además en todos los eventos que siempre programa el Fondo de Bienes Culturales en La Habana. Ahí siempre estoy yo. Seguro. Como parte de la familia del Fondo. Y como usted también es parte de nuestra familia, continúe ahora en compañía de Hola Habana.